Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lexi y en este vídeo vamos a abrir una Megalata 2017 Vamos primero a quitar el plástico todo esto Vamos a leer esto primero Megalata 2017 Esta Megalata Kaiba incluye 3 Megapacks de la Megalata 2017 Una carta secreta rara, dragón blanco de ojos azules Dos cartas ultra raras, dragón proxy y heredad de deseo Una ficha ultra rara donde aparece Seto Kaiba y dos cartas super raras Número 68, San Afond, la prisión en el cielo, identidad antigua NTS Cada Megapack incluye una rara secreta, una ultra rara, una super rara, una rara y 12 cartas comunes Incluyendo cartas de los siguientes sobres de expansión Víctores brillantes, la ilusión oscura, invasión venganza y tempestad furiosa Pues nada Vamos a ir abriendo Vamos a abrir este plástico Aquí tenemos las cartas promocionales Vamos a sacar los sobres primero Esto es un poco distinto a la lata 2016 Porque los sobres no estaban dentro de ningún paquete Y las cartas promocionales sí, estaban metidas dentro de un plástico Aquí no, es un plástico que tiene las cartas promocionales sueltas junto a los sobres Pues bueno A ver La primera carta El dragón blanco de ojos azules Bueno, este artwork no está mal La siguiente es un dragón proxy La siguiente carta es la olla del deseo Un poco arriesgada La siguiente carta Número 68 Sanafón, la prisión en el cielo Y bueno, la penúltima La entidad antigua Es que no sé cómo debo despronunciarlo, tío Y bueno, aquí una ficha de caiba Básicamente Bueno, ahora vamos a ir abriendo los paquetes A ver si tenemos algún golpe de suerte con esto Son de 16 cartas cada uno Así que Un grefón de 23 Podemos tener por un rato Vamos a ver Salvación Xenoverl Siguiente Siguiente Criston Thysburn Siguiente carta Juicio Luminoso Está bastante bien Criston Rion Siguiente Extraño cifrado Espero que la batería me aguante Para todo el unboxing Impacto Criston Si la estrada es que está rara Círculo de magia oscuro Pues he tenido suerte La verdad es que he tenido suerte Esto me ha alegrado un poco Y aún quedan Hoja pura sangre del Zodíaco Se levanta Combinación del metalmórfico Quedan unas pocas Metalmórfico Metalmórfico conductoro Túnica del mago Túnica del mago Álzate en toda tu estatura Dinoniebla Ankylodos Bicho digital Centibit 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 Y ninja del dragón negro Bueno Vamos a abrir otro Centibit Centibit Más fuerte con la rara secreta Espero que la cosa siga así Es desagio No puedo dejar nada adentro Se me ha caído Alcalemón y mecánico Basiomorfo Basiomorfo Velociorroid, premio de dulce Regreso del espíritu bestia Joder macho, la medida levanta y lo hace caer Dinomistus paleozoico Artista amigo Focanguila Descarga el zodiaco Lector péndulo del Dracufeñor Se me ha vuelto a caer una carta Madre mía Intervedadero Lizho Shagin El desastre Parásito de la fusión Vis digital Capondensador Magia oscura expandida Arteza amigo Burbuja Erupción de noviebla Erupción de noviebla Y artista amigo Lagarto José Robot Bueno Esto ha ido rápido Os queda un paquete A ver que sale Combo Zodíaco Combo Zodíaco Arteza amigo Hipo dado vuelta No chico Guerrero sinfónico sintetizador Princesa espectro Espectro Bueno, ya queda poco, parece ser que la batería se me va a aguantar Hola, cuento durmiente Carnerorite del Zodíaco Anchotoro del Zodíaco Dragón de Bloques Raidenbre del Zodíaco Rey restaurado El Caillou del Golpe del Rayo Ah, otro bicho digital Tapo de hinchador Artista amigo, un gato Otra edición de la niebla Al negro del salto Sojaya, la tormenta de lluvia Asulta rapaz Buitre vengador Y los expedientes secretos Kaiju Pues bueno, con eso termina el unboxing Me podría haber tenido mejor suerte, pero bueno A ver si la próxima vez Tengo un poco Mejor vuelta, aunque bueno, no ha estado todo mal No ha estado mal, por ejemplo A ver dónde está Aquí Un poquito más abajo El dragón en lo que esté, por ejemplo Ha estado cool Y aquí el círculo básico oscuro De las cartas promocionales No ha estado todo mal después de todo Pero bueno Ya veremos la próxima vez En el próximo unboxing Bueno, pues nada Eso es de todo Espero que hayáis disfrutado De este unboxing Y hasta la próxima Por cierto Me parece curioso Que en las cartas El megapack No hayan puesto el nuevo diseño Fijaos como En las cartas promocionales En cambio Se ha puesto el nuevo diseño Con esos marcos nuevos En el recuadro del nombre El nivel de atributo Oscurecidos Y se puede ver El brillo de la carta También en ellos Sin embargo En las cartas En el megapack Eso no pasa Fijaos Aquí El recuadro está normal El atributo igual Y el rango Pues también También está Normal Sin embargo Fijaos en Esta carta X y Z Promocional El rango Pues tiene también El brillo de la carta En este caso Es un brillo De súper rara Y no de rara secreta Como el dragón Banco de los brazules No sé por qué Lo hayan hecho así No sé por qué No les han puesto El nuevo diseño Supongo que será Porque Como estas colecciones Salieron Antes de que Se sacase este nuevo diseño Pues en la reimpresión Tampoco han querido utilizarlo Supongo que será por eso No sé Yo voy a comentarlo Porque me parecía muy curioso Pues bueno Con esto ya hemos terminado La unboxing Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!